Buenas a todos mis queridos hayans, aquí estamos chicos de un nuevo vídeo en el cual estamos en server privado y tenemos que hacer un contrato de robar joyería fácil, conducir o volar 4 millas fácil y robar el banco difícil ¿Por qué? Porque tenemos que primero robar el cargo plane, de allí robar la tarjeta y luego ir a robar el banco Es robar el banco, no es iniciar el robo del banco, que son dos distintos, ya lo sabéis Bueno, yo voy a darle caña y luego como policía tendremos que hacer nada, arrestar a dos criminales que me iré a uno público Y ya está, porque tengo dos de Free XP, el XP ya veo que a partir de hoy pues es doble Vamos a intentar pues darle caña lo máximo posible, todo lo que podamos Y creo que nos vamos a ir con, 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 con el Tini Toy, porque es el mejor coche de Dilmondo, Dilmondo, ¿vale? Vale, conducir 4 millas, robar la joyería, vamos a conducir 4 millas mientras robamos la joyería y cosas Buah chaval, es el mejor coche que hay, flipad Y os recuerdo chicos que voy haciendo streaming ya poquito a poco, ¿vale? Y se viene en streaming de FIFA Vamos a ver si organizamos, ¿vale? Modo carrera, individual, probablemente venga, volta para subir a mi personaje de Clubes Pro ¿Y por qué esto de los vueltas nuevo que no lo había dicho? Porque vamos a intentar, bueno, continuamos de pruebas para un equipo, ¿vale? Eh, de competitivo de FIFA Clubes Pro Y necesito subir mi personaje más todavía para ver si termina eso resultando en un fichaje O por el contrario pues me dicen, mira locazo, lo has hecho bien pero no es lo que buscamos, tal, lo sentimos mucho Pues para poder seguir probando, practicando, mejorando el personaje y hacer pruebas Pues si no puede ser que me fiche en un equipo e intentar que sea en otro ¿Vale? Entonces por eso necesito subir el personaje y que me encanta esa modalidad Y eso lo voy a hacer en streaming también, a partir de dentro de muy poquito, ¿vale? Así que chicos, darle caña que se viene dentro de poco Más streaming, más, pues más seguidos No he conducido cuatro mil... ¡Dos millas! ¿Cómo que dos millas? ¡Perdóname! Chicos, dos millas Bueno, mientras se abre la joyería tengo tiempo Pero ¿qué me estás contando de dos millas? ¡Uh! Que bien ir por aquí Iba a meterme en el aeropuerto pero me he arrepentido a última hora y he salido Tengo chicos que la barba de leñador, la barbita de leñador del ídolo cazo Recortarla ya Vale, pues yo sigo conduciendo Tres millas ya deberían de ser Sí Y nos queda una milla por conducir Vamos a hacer una cosa Aquí giraremos e iremos ya en dirección joyería Para que esa última milla ya nos deje cerca de la joyería Ahí ya estamos girando en la curvita del museo Perfecto, por aquí ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Let's go! Venga Joyería a la cuarta milla Que se cumpla el contrato ¿Se cumple el contrato o no? Mientras se abre ¡Se cumple el contrato, chicos! Bueno, hemos subido un pico Hemos subido un buen piquito aquí A nivel 9, medio casi Vale, si hago joyería y hago el resto de cosas Puede estar genial Joyería ahí ¡Buah! Es que os digo, chicos Debería de ponerme de poli Llamar al cargo plane Ponerme de criminal E ir al cargo plane Todo esto dejándome un helicóptero preparado ¡Guau! ¡Cuánto rollo, chaval! ¡Cuánto rollaco! Vale, lo que no sé Lo que no tengo claro del todo es Que va a tardar en abrirse la joyería Chicos, el coche Yo os digo una cosa Mirad el coche, tío Mirad el coche ¡Qué guapo! ¿Molaría o no molaría Una versión de cada coche en Mini? ¿Qué te la tengas que comprar? En una tienda que pongan de Lego Yo pondría una tienda de Lego por aquí Que te tengas que comprar un catálogo Tienda de Lego con tres coches pequeños de muestra Y un catálogo Coches de Lego Y tener tus mismos coches Rollo de Lego en chiquitines Todos los coches que hay en chiquitines Sería una auténtica pasada ¿Lo van a hacer? ¡No! Puede que lo hagan Quizás si lo veo en buena idea Sí, por haberlo visto en el vídeo Pero no van a agradecer en ningún momento Locazo, gracias por la idea Toda la historia Cuando sabemos que se ven los vídeos En fin Dicho esto Decidme si os molarían todos los coches En tinis O en... ¿Cómo se llame? A ver cómo se llama el coche A ver ¿Cómo se llamaba? ¿Tini, no? Sí, Tinitoi Tinitoi ¿Os molaría todos los coches En Mini Para poder comprarlos? ¿Todos? ¿Todos, eh? El Robaster en Mini Y el otro en Mini Obviamente Como este Hay que hacerlo descapotable Para que no quede feo Porque es que vamos a atravesar Con nuestro cabezón ¿Vale? Así quedaría guapísimo ¿Os molaría o no os molaría? Daría tremendo Bueno, chicos La joyería que no se quiere abrir Bueno, yo lo voy a poner aquí Vamos a ver que le queda bien al coche ¿Vale? Mientras abre la joyería Es que de policía no me gusta Pero eso está la policía ¿Sabéis? ¡Mie! 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 Oxidado Buah He hecho polvo ¿Sabes? Muy superhéroe Es que yo no soy muy de superhéroes, chicos Pues a mí un superhéroe Nunca me lo vais a ver prácticamente puesto Esta es la skin, chicos Limitada de cuando Empezaste a jugar desde el principio Parece un Super Saiyan Multicolor Universal Así Super raro ¿No hay ninguna? En plan carreras Carreras Guapo, eh Realmente Quizá me quede con este O con Es que esta quizá es la que me mejor hay Una que llamase frito Diamante Pues es diamante Esto sí que tiene lógica ¿Qué sentido? Nos quedamos con la misma ya al final, chicos Voy a intentar ir No sé Con este de momento ¿Vale? Y tres días, chicos Para que se abra Opa Museo Museo ¿Vale? Museo Estoy pendiente de lo de la joyería Tres días para que se abra la joyería, chicos Increíble Impresionante Tremendo Brutal Encima hoy tengo un montón de prisa para irme Hoy tengo que hacer un montón de cosas Tengo que grabar Antes de comer irme a que mi padre Recoger la comida del perro Recoger de allí que me quiere dar mi madre cosas Volver Ya le he dicho, mamá Hazme un bocata Hazme un bocata Para que me lo pueda ir comiendo Cuando llegue Me lo como Le doy cuatro bocados Y cuando llegue a casa Me lo termino de comer Por el coche conduciendo No se come Hay que conducir a dos manos Bien conducido Y concentrado ¿Vale? Por el camino No se hacen tonterías Pero por lo menos Antes de salir Le doy cuatro bocados Y cuando llegue Y cuando llegue Y aparte en casa Me lo termino de comer Porque es que voy a llegar a casa A las tantas Y encima Voy a pillar toda la caravana Todo el tráfico del mediodía ¿Vale? O sea, va a ser una mierda de mañana Pero bueno Mi Goku tiene que comer Y le hace falta la comida Dicho esto, chicos ¿Qué hacemos? Lo voy a ir dejando ¿Vale? Hasta que se abra la joyería No pensaba que iba a tardar tanto El coche Decidme ¿Os molarían coches minis? Coches minis De todos los modelos ¿Os molarían? Estaría Súper épico Estaría guapísimo Los minidoys De todos los coches Aunque haya que comprarlos Pero son la caña Y que corran como este Todo es igual Es que es la caña Iríamos todos con minis seguro Eso hubiera sido una buena temporada Lego No lo que haría En fin, chicos Que no me lío más Nos vemos por aquí Nos vemos en los siguientes vídeos Chao, chao Chao, chao